Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Amén Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí y comenzó amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Y las manchas de mi alma yo la vi Y tú que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, no vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo Son muy hermoso Los contemplo con amor Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo 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 A su granero yo voy De Jesucristo Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro El mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Al Señor yo le quiero Quiero servir, porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe 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 Que sin merecerlo ¿Cómo podré expresar Lo que ha hecho Dios por míад Que sin merecerlo, el Dios su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Que todo lo que soy y lo que espero hacer, se lo devoto a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Y yo quiero vivir para Dios y agradarle sólo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor. Señor, con su sangre Él me ha lavado. Con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. 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 Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Gracias por ver el video Aunque en esta vida Tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Contra las pobrezas Que mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Bello hogar Bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Creso a cada raza, un linaje humano puede impartirle plena salvación En una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor, de su amor Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y de su amor, de su amor Y de su amor, de su amor Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Y de su amor, de su amor, de su amor Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y de su amor, de su amor 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 Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Hay entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré Cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar A entornar A entornar Gracias por ver el video. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda crueldentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él perdió. Tan solo hay poder. Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús. Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús. Amén. 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 Grato es contar la historia de todas la mejor. Que cuanto más se escucha y incunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar. Será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia. Mi tema ya en la gloria. Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Amén. 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 mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor, lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté, consagrado a ti Señor, que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor, lámame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad, la mamá. Senta buena, la majestad, es digno del amor, al Rey de gloria y paz, no eres libertad, y bendecida al inmortal, por toda eternidad, a Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor, potente Rey de paz, el triunfo con su amor, y por su muerte de dolor, grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz, a Él solo a tocar, Señor de salvación, lo por eterno triunfos de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostró. Mostróme su infinito amor, muriendo en tu amor, muriendo en tu amor. Cristo es mi dulce salvador, mi amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró, con sus heridas, la vida sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por Él salvado soy. La roca del eterno, en quien seguro estoy. La roca del eternidor, en quien seguro estoy. gloria inmortal, allá tendré, con Jesús. gloria inmortal, allá tendré, con Jesús. gloria inmortal, allá tendré, con Jesús. gloria inmortal, acá tendré, con Jesús. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Gozarás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos trabar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. ¡Venga! Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Atando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin regla, cantando en mi paz. Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Peregrino total cual es la humanidad de tu amor en mí, y eternamente cruzaré a causa de sus ojos. Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado vi, he sentido el gozo de su amor en mí. Amado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré. Y el amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, mi culpa Él llevó, 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 mi culpa Él llevó. Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás, tu culpa quitarás, tu culpa quitarás, tu culpa quitarás y limpiarás tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa es mi tú. Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás y limpiarás tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa es mi tú. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, muy hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Más divina hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Más divina hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en ti. Grande gozo siento en ti. Gloria cantemos al Redentor. Que por nosotros, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. En Jesús mismo fuente de paz, en horas negras de tempestad. Vayan las almas, dulces olas, grata, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir. Y que la gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de detención. Calma le infundes, Señor. Nuevos sabientos al corazón. Cuando en las luchas, cuando en la lucha falta la fe, y el alma ve, se desvallece. La gracia del Salvador, que por nosotros, que por nosotros, se desvallece. Dios hizo morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Gracias por ver el video. De paz inundada mi senda ya esté, o tú traga un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento. Música Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, si solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Música Quita aquello que me aparte de ti. Siempre mi amor por ti. Siempre mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Que lo mejor de mi lo mejor. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Haz que en ti medite, en tu tierno y dulce amor, que con que te alabes lleno de fervor, Cristo ven más cerca, más perfecta en mi alma amor, cerca, si más cerca, en mi corazón. Cuando esta vida, tenga yo que abandonar, por una hermosa, tú me sentirás, que con dulce canto, tu bondad alabaré, y en mansión de gloria, siempre moraré. Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma amor, cerca, si más cerca, en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!